Las dimensiones de un bus de aquellos que se utiliza para transporte urbano son de 11 metros de largo por 2 metros 75 centímetros de ancho, sacando una superficie útil de 30 metros cuadrados. Si se excluye 3 metros para ingreso y el cubículo del conductor, tenemos 27 metros cuadrados para los pasajeros. Y si este perímetro lo dividimos para los 40 pasajeros autorizados, para cada usuario tendríamos un espacio de solamente 67 centímetros cuadrados, con lo cual, en caso de que la unidad vaya llena, no se cumplirían ni de lejos las sugerencias de distanciamiento social. Los principales problemas en cuanto a aglomeración se presentan en las llamadas horas pico, en la mañana temprano, también al mediodía, y al finalizar la jornada casi cayendo la noche. Los pasajeros argumentan que tienen temor por lo que puede ocurrir en estas unidades, en donde se observa de todo, desde personas que comen hasta niños. No, no me sudo con confianza porque está muy lleno, peligroso que me contagie de lo que ahora está el coronavirus. ¿Te veo casos en que ha ido lleno el bus? No, no, desde que todo ha salido, no. No bajan ni llenos ni tampoco suben llenos. Normal. ¿Pero viene gente parada? No, no bajan. Yo bajé hoy día, pero no. Venimos todos sentados, porque el lleno no nos está trayendo. Todos vienen sentados, parados, nada. Venimos todos sentados. Pero, lo que les decía, hay confianza total el rato de subir y todo. Ah, no. Yo siempre llevo así la mascarilla, a veces los guantes. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.